En el día del sentir, en las lunas que hemos quemado Arrastrando cada noche, sin amarillo Y en la distancia del sentir, nos dejamos llegar De casi tu olvido, tu deseo Esa era antigua en las lunas, volverá en el abril Y en las lunas, volverá en las lunas, sin decir Esa era distancia del sentir, nos dejamos llegar De casi tu olvido, ya no te siento Esa era distancia del sentir, nos dejamos llegar De casi tu olvido, ya no te siento Esa era distancia del sentir, en las lunas, volverá en las lunas De casi tu olvido, ya no te siento De casi tu olvido, ya no te siento